¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y aquí estamos con un nuevo vídeo y bueno, hoy como es el día Shiny, este va a ser el último vídeo del día y es que hoy os traigo un sorteo de inauguración de unos cuantos Pokémon Shinies para Estación Luminalia y es que bien, hemos abierto una página en Facebook en la cual publicaremos pues bueno, noticias sobre Pokémon, fotos así graciosas y divertidas sobre Pokémon bueno, estaréis al tanto de todo acerca de Pokémon básicamente, si queréis ser unos maestros Pokémon tenéis que mirar la página en Facebook, hombre y bueno, como inauguración hemos hecho este sorteo que son 24 Pokémon Shinies, todos los que estáis viendo en pantalla y tenéis los requisitos puestos en la página web de Facebook, o sea en la página web, no en la página de Facebook pero bueno, básicamente os los podéis imaginar, un me gusta a la página de Facebook, un me gusta a la publicación y escribir vuestro código de amigo y qué Pokémon queréis, simplemente eso es bastante sencillo pero bueno, lo tenéis en la publicación de Facebook como digo y subo este vídeo al canal para ya concluir con el día de los Shinies que bueno, esto lo hace Slavenix todo, ya os digo que yo no lo hago o sea, le tenéis que dar las gracias a Slavenix y nada chicos, un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo del canal y hasta la próxima y con esto concluimos el día de los Shinies, adiós y hasta pronto